Tras seis meses de trabajo, la Comisión Asesora para la Descentralización entregó sus conclusiones a la presidenta Bachelet. Este documento, elaborado por 33 académicos, políticos y empresarios, fue entregado este martes a la jefa de Estado en el Salón de Honor del Congreso. En el proponen una hoja de ruta para potenciar el desarrollo de las regiones y traspasar la toma de decisiones a autoridades locales. Entre las sugerencias está la elección directa de los intendentes, planes específicos de desarrollo para las zonas extremas y la creación de un fondo especial para responder la necesidad de cada ciudad. Recordemos que esa comisión se creó por mandato presidencial en abril y se ha reunido en siete oportunidades. Si de verdad queremos avanzar hacia un Estado descentralizado, debemos asegurar que nuestra constitución política vele por este propósito. Para ello, este año enviaremos al Congreso un proyecto de reforma constitucional que haga de Chile un Estado unitario, pero descentralizado. No basta ya con promover la regionalización, lo que hoy se requiere es promover la descentralización. ¿Qué significa esto? Que la acción del nivel central seguirá la lógica de asignar mayores competencias y atribuciones tanto al gobierno regional como a los municipios del país. Otro aspecto de esta reforma dice relación con una mayor articulación entre el nivel central y las regiones a través de la implementación de lo que hemos denominado contrato-región, es decir, un plan plurianual diversión que se materializará mediante convenios de programación. Hemos cumplido el mandato de su excelencia, un conjunto coherente de propuestas estratégicas, concretas y consensuadas, con precisión y plazos. Ahora están sus manos, las regiones esperan los proyectos de ley, confiamos en que usted cumplirá su compromiso y que el Congreso, en su libertad, en su autonomía, por cierto, refrendará con sus propios aportes y mejoras este mapa de ruta, esta agenda descentralizadora para Chile.